¿Qué es lo que nos encontramos en una situación completamente inédita en la cual la oferta es inferior a la demanda de aceite de oliva a nivel internacional? Pues evidentemente, dependiendo de varios factores, fundamentalmente la climatología y el precio, podríamos tener un desabastecimiento de aceite de oliva a nivel internacional. Les recuerdo que se produce aceite de oliva en 66 países, este año la campaña será de 2,4 millones de tonaladas, 2,45 y sin embargo la demanda está mucho por encima, muy, muy, muy por encima, perdón. Y en los 198 países que actualmente consumen aceite de oliva, podría haber un momento de desabastecimiento. Es decir, si los precios siguen creciendo, evidentemente podría, en función del precio tope al que lleguemos, haber aceite para todo el año, porque llegará un momento en el cual se dejará de comprar y las preferencias del consumidor, se podrán destinar a otras grasas, animales y vegetales. Si el precio se mantiene, evidentemente podría haber desabastecimiento durante el verano y si el precio bajara, este desabastecimiento global se podría producir un poquito antes de lo que hemos dicho anteriormente, a principios de verano. Tenemos un escenario de potencial desabastecimiento de aceite de oliva inédito para todos los anales de la historia que analizáramos sin lugar a dudas. ¡Gracias!